¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con los Sin4 en Vida Soñada. Pues lo dicho chicos y chicas, estamos con los Sin4 en Vida Soñada con mi Sin, mis dos perritas y con Hanna que hoy crece. Mira, ya se le ha puesto el pelito blanco típico de los fiordos. Me encanta, me encanta. Pero antes tenemos que ir a mi zona de granjita a ponerle el nombre a la cabrita y a la ovejita. Vamos allá, a ver dónde está. Mira qué cosa más bonita. Por favor, aquí tenemos a las dos. Uy, hay que limpiarla. A la cabrita y a la ovejita. Así que vámonos para abajo. Ahí está. Según la votación, la cabrita se va a llamar... Se va a llamar mantequilla, ¿no? Por supuesto que no. Se va a llamar Rosy. Me encanta Rosy, de verdad. Y la ovejita, por su color, se va a llamar... Y por lo que me dijisteis... O sea, por lo que salió en la votación fue Nutella. Ahí está, mira qué bonito. Nutella y Rosy, bienvenidas a la familia. Oficialmente ya están bautizadas. Vamos a limpiar a esta cabrita y... Bueno, ahora mismo estoy allí limpiando a Dulce. Ahora limpiamos a la cabrita y vemos cómo va a crecer Hanna. Bueno, Rosy ya está limpita. Ahora queda Nutella y además la tenemos que echar de comer porque ya se la han comido todo el heno que la había puesto. Madre mía, qué glotona soy. Mira que son más que dos, ¿eh? Vale, pues una vez hecho esto... A ver si me deja... Ahora sí hay que limpiarla bien limpita. Ahora ya sí, una vez ya terminemos con... Con estas zonitas de la granja, vamos con Hanna. Qué ilusión, por favor, de verla ya grande, de verdad. Por así, chicos y chicas, vamos a crecer a nuestra preciosa Hanna de Potrilla. ¡Adulta! ¡Mirad qué hermosa es, por favor! Sí que es verdad que aún la crina la tiene todavía de potrilla, ¿vale? Entonces la tiene que definir un poquito más. ¡Uy! Está haciendo popó. Bueno, pero es súper bonita nuestra fiorda. ¡Amo, amo! Vamos a venir ahora mismo a decirle hola, hola. A ver, eh, 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 rascas cuello. Eh, mira qué contenta está, por favor. Le vamos a limpiar la popó con la cara en el inventario. Porque la popó de los caballos es muy importante guardarla para fertilizar, eh, todo lo que es la fruta y todo lo que tenemos sembrado, ¿vale? Es muy buena, así que nada. Vamos a abrazarla y vamos a montarla. No, primero, antes de montarla tenemos que ver, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? Cuidado. Planificar, ¿cuándo? Aquí. Porque no sé qué silla de montaña tiene exactamente, ¿vale? ¡Ay, mira qué bonita! ¡Ay, me encanta! ¡Amo, amo! Mira cómo le rasca el cuello, por favor. ¡Ay, qué bonita esta! Así que es verdad que una fiordo grande, ¿vale? Es bastante grande, pasa un fiordo. Ya sabéis que aquí en los sim, ahora mismo no hay de estos detalles, no sé, para poner los caballos más altos, más bajitos. Así que de momento mi fiordo es un fiordo gigante, grande. Vale, eh, vámonos con ella, con Hanna. Nos vamos a meter, eh, de diario está perfecto. Y ahora este, no me gusta, voy a ponerle, a ver, a ver, este. Este me gusta, perfecto. Ahora la brida le voy a poner, ese. Me gusta, me gusta. Y ahora de mantita le voy a poner, esa. Perfecta, yo creo que está súper bonita. Y no sé si ponerle el lacito, porque el lacito, el rosa este que tiene, no le pega mucho con este rosa. O sea, no sé cómo han hecho los rosas, pero este rosa no tiene el mismo tono que este, ni este mismo tono que este. Así que no sé por qué no lo ponen iguales, pero bueno. A ver, y los jarsetines, estos sí son iguales. No, pero me gusta más sin las mallas estas. Mira qué bonita. Y mejor sin el lacito. Ya si veo que ponen más lacitos de otros colores, pues ya le pondré lacitos. Pero de momento así está perfecta, porque la corona tampoco me gustan las flores que tiene. No tiene rosa. Y aquí tampoco tiene rosa. Tiene más que blanco. No, mejor sin rosa. Mejor así, así está perfecta y bonita. Ya, pues vamos a volver al mundo. Vale, pues después de esto vamos a... Cuidado de caballo. Dale, come la mano. Qué bonita y qué contenta está. Vamos a darle una zanahoria. Para que coma así de la mano, para que esté más tranquilita. Y ya sí le vamos a poner para montar. Ay, qué bonito, por favor. Vale, ¿dónde está? Monta. Perfecto. Vamos a ver cómo monta nuestra sí. De momento seguramente montará muy, muy mal, ¿vale? Porque no ha montado en su vida ahora mismo. Así que vamos a ver. Vale, aquí me ha salido de que va a prender equitación. Vamos a subir a Ana. Vale. Le está costando, le está costando. Perfecto. Ya estamos en Ana. Mira qué bonito, por favor. Ah, amo, amo. Para que veáis que no miento, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir al paso hasta aquí. Vamos a ir despacito. Y nuestra sí va muy mal, ¿vale? Va muy asustada de momento. Madre mía, madre mía lo que queda aquí. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al teléfono. Nos vamos a desplazar. Y nos vamos a ir al centro ecuestre con Hanna. Así que nos vamos. Bueno, chicas y chicas, pues ya estamos en el centro ecuestre. Pero, o sea, amo, amo, por favor. Mirad qué imagen. Se me han venido también las dos perritas. Pero mirad, mi sí. Todavía le queda unos poquitos de niveles por aprender equitación. Pero bueno, yo creo que esta aquí en el centro ecuestre para dar unos cuantos pasaditos en la pista. Creo que le viene genial para ir haciéndose a Hanna. Porque esto es un proceso muy, muy largo, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se van las dos conociendo. Me encanta, me encanta. Voy a poner. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas y chicas, pues después de este largo día de entrenamiento ya hemos adquirido equitación nivel 3. Ya más o menos, pues ya nos sabemos manejar sobre el caballo. Y lo que vamos a hacer ya es irnos a casa. Porque ya es muy tarde, ¿vale? Y nos tendremos que ir a casa a descansar un poquito. Bueno, chicas y chicas, pues ya hemos llegado a casa. Hanna parece que está súper contenta. Mira cómo corre hacia casa. Y, bueno, nuestras perritas se quedan aquí a ver si vienen. Porque no queremos que se queden fuera, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasa. Así que es mejor que vayan entrando. Bueno, chicas y chicas, pues por aquí ya venimos con Hanna para ya... Uy, no he entrado por la puerta. Bueno, para ya dejarla en su establo vamos a desmontar. Ahí, perfecto. El misil se va a caer. Madre mía, madre mía, qué cuidadito. Vale, perfecto. Vamos a llamar a Hanna para que entre aquí. Llamar, pedir al caballo que venga aquí a Hanna. Y ya la vamos a dejar bien cuidadita para que pase la noche. A ver dónde... A ver, mi sim. Vale, Hanna está... A ver, la escucha, no la escucha. Se va. Hanna, ¿dónde va? Que te están llamando para el establo. Para que descanse. Vale, una vez ya está aquí dentro Hanna, pero ya está tumbado. Madre mía. Vamos a limpiar caco. Perfecto. A ver. No, no quiere. Qué raro. A ver, dónde está, dónde está. Occiones, cuidado. Limpia caco. Y le vamos a también a cepillar un poquito. Cepillar pelaje. Vale. A ver. No, me parece que es que aquí no se puede. Vale, vamos a limpiar mejor a Hanna aquí afuera. Mejor que en el establo, ¿vale? Para eso tenemos ya este corralito. Así que cepillar pelaje y limpiar. ¿Dónde está? Se me ha quedado super light esto. Vale. Cuidado. Limpiar casco. Mira, dama también ha venido. A ver si me deja ahora. Perfecto. Y ahora podemos cepillar bien limpita. Y bueno, mientras la cepillamos, aquí está dama. Siendo una compañía. Ay, también ha venido Akira. Mira Akira. La verdad es que es súper bonita. Se parece un montón a su mami. Incluso en las manchas. Tiene casi las mismas manchas. La única diferencia es que es gris. Pero bueno, es casi idéntica a su mami. Y bueno, aquí estamos limpiándole los cascos que no lo hemos visto. Mira qué graciosa, por favor. Ya está Hanna. Ya está limpita. Lista para ir a su establo. Así que vámonos otra vez para acá. Os cuidados con los tejados. Aquí está. La llamamos. Pedirle a caballo que venga aquí a Hanna. Hanna está bebiendo agua. Qué graciosa. Mira qué linda. Vale, la estoy llamando. Tiene comida. Sí, tiene comida. Tiene su agüita aquí. Hanna ya viene por aquí. Qué graciosa. Mira qué buena es. Qué lista es. Y una vez que ya esté dentro, le cerramos la puerta. Cerra con llave para todos los caballos. Perfecto. Entonces ya dejamos a Hanna que duerma ahí tranquilita. Si os preguntáis por Nutella y Rosy, están aquí tranquilitas. Mira qué linda. No sé qué hacen despiertas tan tarde. Venga chicas a dormir. Mira, Rosy creo que me ha escuchado. Se vaya a dormir, me parece. O a comer. No lo sé. Y Nutella, mira qué linda. Por favor, amo. Amo a esta ovejita. Es súper linda. Me encanta, me encanta. Y la otra. Uy, está aquí comiendo tranquilamente. Amo a las dos. De verdad, me encanta. No puede haber cosas más adorables y más preciosas. Mira qué mona, por favor. ¿Dónde vas, monilla? Que es muy tarde. Venga a dormir. Bueno, pues esta se va a dar un paseo nocturno. Mira ya el cielo. Qué tarde. O sea, es súper tarde. Y ella aquí despierta. Pues nada, una cabrita exploradora y nocturna. Hanna ya se queda aquí tranquilita en su voz. Imagino que ya en breve dormirá. Mirad qué tranquilita está. Amo, amo. Me encanta Hanna. Es súper bonita, de verdad. Como veis, he arreglado un poquito también su voz. Ahora tiene las dos, el bebedero y el comedero en la misma pared. Porque antes estaban ahí juntos. Y cuando era chiquita cabía. Pero ahora como ya es más grande, pues le cuesta moverse. Así que ahora tiene más espacio para ella. Amo. Bueno chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho Hanna de grande. Los nuevos nombres de nuestra ovejita y nuestra cabrita. Akira crecida que tiene que estar por aquí. Ahí está Akira súper bonita. Que ya la vimos en el vídeo anterior. Dama anda por aquí. Si os ha gustado, suscribirse y darle un buen like. Que es gratis. Y me ayudáis un montón. Y nos veremos ya en un próximo vídeo. Chao, amores. Chau. Chau.